Epa, con Patricio, mami, shhh, ¿qué fue? Con ese flow tan suavecito, me vas a filarte y ya te conozco un poquito Tú eres un loco, playa bajo el soledito, ahora de noche tienes que hablarme bajito Tate tranquilito, que yo no te miento, no te le pegas, yo soy el puto pegamento No me queda mucho por el final de mi concierto, relaja con el asiento Ya no salgo, casi estoy jodiendo con la loli, me verás bailando el buggy, buggy bajo el sunny Yo no canto bien, pero me sobra el alto tuning, cuando paso todos dicen Don Patricio, mami Yo que puse a casi todas mirando a Miami, yo que tuve casi todo, prefiero tu cari Solo me llena esta mierda porque estás conmigo, cuando no sienta nada me retira y cojo el money Esa noche fuimos a vacilar con toda la tropa, dicen que lo tengo todo cuando se coloca Mami, no te hagas que yo sé que estás loca, cuando viras pa' acá se te nota Yo soy Lola Bunny, be my box, bunny, a ti te gusta el party, tu clarillo, bunny Yo soy Lola Bunny, be my box, bunny, a ti te gusta el party, tu clarillo, bunny Yo soy Lola Bunny, be my box, bunny, a ti te gusta el party, tu clarillo, bunny Yo soy Lola Bunny, be my box, bunny, a ti te gusta el party a mí Déjame me gustar lo flaquito, a cualquier cosa que me pida yo le invito Quieres un pase, baby, yo a ti te acredito Está nervioso, no te me pongas rojito, te hago un bailetito, hey Lo hago por el ritmo, por el rollo, el vacileo Yo lo hago por la niña, por Canarias, porque puedo Yo lo hago desde que era carajito, por el pueblo Lo hago por España, por darme un paseo Ya tú sabes, a mí me sabes, yo te sepo Y no te voy a hacer promesas, porque al final peco Yo te lo pongo más fresco y luego más seco Pa' arriba, pa' bajo, ya estoy dentro Rap-a-bam-bam, baby, rap-a-bam-bam Pero si viene tu novia, niño, díselo Que quieres bailar conmigo este reggaeton Que tienes el culo, papi, rompetelo Yo soy Lola Bunny, be my box, bunny A ti te gusta el party, tu clarito, bunny Yo soy Lola Bunny, be my box, bunny A ti te gusta el party, tu clarito, bunny Yo soy Lola Bunny, be my box, bunny A ti te gusta el party, tu clarito, bunny Yo soy Lola Bunny, I'm about to spune Te debutto al party, tu clarizzo, bunny